Dime si es verdad Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Eso me está matando No, no, no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando No, no, no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Y esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Y esto no me gusta Y yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decírtelo Lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre No aprobó esa relación Yo sigo insistiendo A pedir perdón Lo único que importa Está en tu corazón Te estaba buscando Por la calle gritando Eso me está matando No, no, no No, no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando No, no, no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Y esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Y esto no me gusta Te juré a ti ese eterno amor Y ahora que otro te da calor Cuando las noches tienes frío No, no No sé que te parece mejor Pero yo soy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Y esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Y esto no me gusta ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, no...! Gracias por ver el video